Por primera vez no metí ni las manos, ni en defensa propia evité la caída. Yo que asume hoy esto de un mundo de engaños, vine a dar de lleno a lo peor de la vida. La primera vez que te tuve en mis brazos, me decías llorando que no habías pecado, pero ya tenías no sé cuántos fracasos y querías borrar con mi amor tu pecado. Ya tenías el rostro cubierto de besos y en tu ser la huella que dejan las penas. Y después de amarte te hicieron desprecios, yo no he de pagar por las deudas ajenas. Te podía jurar que te amé con locura y jamás pensé que llegara a perderte. Pero en vez de amores me diste amargura y así como eres prefiero perderte. Ya tenías el rostro cubierto de besos y en tu ser la huella que dejan las penas. Y después de amarte te hicieron desprecios, yo no he de pagar por las deudas ajenas.